La Reina del Espacio Podrías saber que el misterio tiene el sueño Que cuando no estás dormida sueñas tantas cosas bellas Anoche te vi, yo te vi en el sueño Eras una reina coronada con estrellas La luna te miraba, ella te daba su luz También la sol te iluminaba, los pequeñitos que rodeaban De lo bonita que eras tú Eso, eso Póngale, póngale, póngale A la cancha la pista, a la cancha, a la pista, a la cancha, a la pista Aunque la economía siempre, siempre sea la misma Bonita como ninguna, donde yo siempre me encanta Pero había que ver, como te lucía Aquella corona, la reina del espacio Y la carroza donde andaba Del piares de lucero Y cuando el sol se calentaba Los pequeñitos te tapaban Con el que esmanto azul del cielo Eso Póngale, póngale, póngale Eso Esa reina Aunque tu economía siempre, siempre sea la misma Bonita como ninguna, donde yo siempre me encanta Pero había que ver, como te lucía Aquella corona, linda reina del espacio Y la carroza donde andaba Tiene millares de luceros Y cuando el sol se calentaba Los pequeñitos te tapaban Con el que esmanto azul del cielo Esto Póngale, póngale, póngale Para todo Querida La rancherita Se va, se va, se va, se va la cumbia Póngale, 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 póngale Y Se va, se va, se va, se va,... Gracias por ver el video.